Un nuevo caso de intolerancia se presentó en Pereira en esta ocasión en el sector de Villa Santana, donde un hombre con un trozo de madera agredió a otro en su cara, dejándolo gravemente herido. La ampliación de estas y otras noticias en minutos por CNC Noticias. En el municipio de La Virginia fue asesinado un hombre presuntamente implicado en la muerte del exconcejal de Dos Quebradas, John Freddy Salazar. Del paro nacional, la concentración se realizará en la plaza de Bolívar de Pereira. En las últimas horas el municipio de Tumaco, Nariño, fue declarado en alerta humanitaria por el desplazamiento de más de 4.000 personas. Además, el cuerpo hallado sin vida en Armenia hace parte de la información regional y nacional. Varios incendios se registraron en el departamento de Risaralda durante el fin de semana. Defensa Civil en Santa Rosa de Cabal está lista para atender cualquier emergencia por la ola de calor. El uso de algunos elementos para disuadir a las palomas en la Catedral de Pereira generó polémica. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que pasa? Se lo contamos en CNC. La policía en el departamento de Risaralda viene acompañando el regreso a clase de los estudiantes. Colombia se prepara para lo que va a ser su partido de preolímpico ante Ecuador en Armenia. Al final de nuestra emisión, espere videos virales, tendencias y lo más visto en las redes sociales de Canal CNC con nuestra compañera Estefanía Pérez. En el marco político de CNC, espere cómo avanza la preparación de los equipos de trabajo de Alcaldías de Pereira Dos Quebradas y la Gobernación.